¡Jesucitó! Presentamos el pan de vida. Cristo ha resucitado. Y en este domingo, escucha su palabra. Y alégrate, porque Él ha vencido la muerte. Y nuestra esperanza nace para siempre. Lectura del Libro de los Hechos de los Apóstoles En aquellos días, Pedro tomó la palabra y dijo, El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo Jesús, a quien ustedes entregaron a Pilato, y a quien rechazaron en su presencia cuando Él ya había decidido ponerlo en libertad. Rechazaron al santo, al justo, y pidieron el indulto de un asesino. Han dado muerte al autor de la vida, pero Dios lo resucitó de entre los muertos, y de ello nosotros somos testigos. Ahora bien, hermanos, yo sé que ustedes han obrado por ignorancia, de la misma manera que sus jefes, pero Dios cumplió así lo que había predicho por boca de los profetas, que su Mesías tenía que padecer. Por lo tanto, arrepiéntanse y conviértanse para que se les perdonen sus pecados. Palabra de Dios En ti, Señor, confío, aleluya. En ti, Señor, confío, aleluya. Tú que conoces lo justo de mi causa, Señor, responde a mi clamor. Tú que me has sacado con bien de mis angustias, apiega a ti y escucha mi oración. En ti, Señor, confío, aleluya. Admirable en bondad, ha sido el Señor para conmigo, y siempre que lo invoco me ha escuchado, por eso en ti, Señor, confío. En ti, Señor, confío, aleluya. 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 Lectura de la primera carta del apóstol San Juan Hijitos míos, les escribo esto para que no pequen, pero si alguien peca, tenemos como intercesor ante el Padre a Jesucristo, el justo, porque Él se ofreció como víctima de expiación por nuestros pecados, y no sólo por los nuestros, sino por los del mundo entero. En esto tenemos una prueba de que conocemos a Dios, en que cumplimos sus mandamientos. Quien dice, yo lo conozco, pero no cumple sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero en aquel que cumple su palabra, el amor de Dios ha llegado a su plenitud, y precisamente en esto conocemos que estamos unidos a Él. Palabra de Dios El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, en el capítulo 24. Cuando los dos discípulos regresaron de Emaús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de estas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo, la paz esté con ustedes. Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma. Pero él les dijo, no teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies. Pero como ellos no acababan de creer de pura alegría y seguían atónitos, les dijo, ¿tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo, lo que ha sucedido es aquello que les hablaba yo cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo, está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día. Y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigo de esto. Palabra del Señor. Un gran saludo para todos los audio oyentes de las Eucaristías o homilías del Padre Edgardo. En este domingo tercero de Pascua podríamos considerar meditar las pruebas de la resurrección del Señor. Creo que es un momento muy hermoso para darnos esta oportunidad en el tiempo pascual. Las dificultades frente a este misterio son tan antiguas y son expresadas por el mismo San Lucas. En el Antiguo Testamento se decía de las apariciones que eran fruto de la fantasía y se tenían por contrarias al sistema religioso de Israel. Para resolver estas dificultades Lucas las ha escrito. Ha escrito este episodio haciendo uso de antiguas tradiciones. Lo dice muy claramente después de haber investigado diligentemente. El episodio que hoy meditamos acontece por la tarde del mismo día de la Pascua. Los apóstoles y los otros discípulos estaban reunidos junto con Pedro, hablando de lo sucedido en ese día. Y mientras hablaban y comentaban estos acontecimientos, se presentó Jesús en medio de ellos. San Lucas describe bien el sucederse de estos estados de ánimo de los apóstoles y de los discípulos al aparecer frente a ellos el resucitado. Desconcertados, llenos de temor, creían ver un fantasma. No acababan de creer de pura alegría. Son las actitudes comunes, comunes, típicas de quien se encuentra de pronto frente a un hecho gozoso. Pero al mismo tiempo es tan extraordinario que parece increíble. Como de hecho lo es la resurrección de Cristo, el Señor. El saludo que Jesús les hace, la paz esté con ustedes. No solo es un augurio. El resucitado, el resucitado nos trae verdaderamente la paz. Su paz quiere decir la plenitud de los bienes espirituales. Y uno de sus dones mesiánicos es la paz que dona a sus discípulos. No teman, soy yo. En segundo lugar, Jesús les asegura que es él en carne y hueso y no un fantasma o un fenómeno de autosugestión. Miren mis manos y mis pies que portan las huellas de los clavos, soy yo en persona. Y para dar una prueba, aún más convincente se hace servir pescado asado y se puso a comer delante de ellos. Jesús verdaderamente resucitó de la región de los muertos con su cuerpo. Jesús resucitado es el mismo de la pasión porque lleva sus signos, lleva los las evidencias de su crucifixión. Este es el mensaje que San Lucas nos transmite en su evangelio y que también el apóstol Pedro confirma. Dudas y perplejidades desaparecerán de la mente de los apóstoles después de haber tenido las pruebas. Una grande alegría invadió sus corazones y un único pensamiento. Anunciar a todo el mundo la resurrección de Jesús, su maestro. Tenía que cumplirse lo que estaba escrito de mí. Lucas escribe pues, sí que por porque hasta el día de hoy los judíos han sostenido que la muerte y resurrección de Cristo, el ungido de Dios, destruye los esquemas religiosos de la revelación bíblica. Por eso, Lucas debe decir, está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar de entre los muertos al tercer día. Para comprender el sentido de esta interpretación de la escritura y aceptar y aceptarla, es necesario que el mismo Jesús Pascual abra nuestra inteligencia. Sin esta nueva visión, en profundidad, la Biblia de los judíos continúa siendo la expresión de un comportamiento particular que Dios ha tenido con Israel y la simple utopía de un futuro mesiánico, formulada de manera escatológica. ¿Cuándo cambiará externamente el sentido de las cosas y de la historia de los pueblos? Jesús es la clave de la interpretación de todas las escrituras. Lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo. Ustedes son mis testigos. Vayan por todo el mundo y predíquenle todo cuanto yo les he enseñado. Pues una feliz, un feliz fin de semana y que Dios los bendiga a todos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Quédate con nosotros, la tarde está cayendo. Quédate. ¿Cómo te encontraremos? Al declinar el día, si tu camino no te va a pasar, 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 no te va a pasar. No es nuestro camino. Detente con nosotros, la mesa está servida. Caliente el pan y envejecido el vino. Quédate con nosotros, la tarde está cayendo. Quédate.